Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. A dos años de la victoria de Andrés Manuel hay decenas de balances, pero la mayoría se publican desde el hígado y eso no le sirve a nadie. A este gobierno no se le puede hacer un corte de caja cuando lleva poco más de año y medio de los seis que va a estar en el poder. Es cierto que las proyecciones no alientan el optimismo, pero no se puede decretar el fin del sexenio. A ver, en materia económica, con la pandemia es como si alguien hubiera reseteado el sistema. Hoy resulta ilógico pensar en el 6% de crecimiento, así que cualquier indicio de recuperación va a ser aplaudido. En seguridad, hoy sabemos de una decisión estratégica, combatir a uno de los principales cárteles con operativos de comisos y sobre todo, cuentas congeladas. Veremos los resultados. ¿Combate la corrupción? Dos operadores estrella, García Luna para Calderón y Emilio Lozoya para Peña, están a punto de ser enjuiciados y va a haber material más que suficiente para que la fiscalía independiente vaya tras otros peces gordos. Con que abran una carpeta, se genera el impacto positivo. Y así, la verdad es que Andrés Manuel aún tiene un margen enorme y a lo que se ha dedicado hasta ahora, para bien o para mal, es a romper las inercias de los anteriores, a imponer su propia narrativa, sus prioridades y sobre todo sus condiciones. Opina.